Si bien va a trabajar y va a ir creciendo, bueno, su finalidad es ir creciendo y generar el proyecto que está proyectando, siempre una de sus características es que aparte de beneficiar a los integrantes de la comunidad que están desarrollando ese proyecto, va a permear ese beneficio con la comunidad. Ahorita vamos a explicar de qué forma se permea ese beneficio. En la economía social y solidaria, los que producen el valor con su trabajo, con su consumo, ahorrando todo el dinero que se maneja y todos los beneficios que se manejan dentro de una economía social, ellos mismos se consumen en su sociedad, ellos mismos ahorran en su sociedad, toman préstamos del mismo capital que ellos aportan y pagan intereses con lo que hacen crecer esos recursos con los que cuentan. Por lo que se hacen propios todos aquellos beneficios producidos de una manera colectiva. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas cooperativas a nivel nacional y unas que han crecido muchísimo más. ¿Quién no conoce, por ejemplo, la Sociedad de Trabajadores de Pascual? La cooperativa Cruz Azul era en su momento la más importante del país. Tenemos también lo que es la cooperativa Cruz Azul. Hay cooperativas de vivienda, hay diferentes sectores que son atendidos a través de estas iniciativas de cooperación. Cooperativas de vivienda en donde un grupo se junta, financia el recurso, unos ponen material, otros ponen mano de obra, otros ponen capital y entre todos administran esos recursos quien quita y hasta para conseguir un mayor financiamiento y poder así acceder a vivienda digna. Hay macrotiendas, macrotiendas en donde se consumen a grandes escalas entre una sociedad, pueden unir un recurso y con ese recurso van y compran a mayoreo en otros sectores y traen eso que compran a su comunidad para poderlo distribuir entre sus mismos socios a un precio muy, mucho más preferencial, más accesible y que aún así van a tener una ganancia. Esa ganancia va a formar parte de las ganancias que van a ser para todos los que integran esa colectividad. Tenemos por aquí también un ejemplo de cooperativa San Yula, que es una cooperativa de ahorro y préstamo. Esas cooperativas las vamos a ver en este momento más a profundidad, que se dedican a brindar servicios financieros a sus mismos socios. ¿Qué busca la economía social y solidaria? La economía social tiene a las personas... Es capital, un voto por persona. No va a replicarse la cantidad de capital que tengan en el número de representación que tengan. Para lograrlo, todas las sociedades cooperativas, que son la base de la economía social y solidaria, van a estar regidas por principios y valores. ¿Qué pasa con esto? Se organizan para conseguir un objetivo o fin compartido. Este va a cubrir necesidades básicas de las familias, de su comunidad. Tiene que haber una confianza entre sí mismos. Es indispensable que sea gente de la comunidad, puesto que es así como se conocen. No hay mayor carta de presentación que la que te da el que conozcas a tu vecino, a tu tendero, a todos los que van a participar dentro de la comunidad y que estamos invitándolo a formar parte de nuestra cooperativa. Se tiene que llevar una participación democrática. Siempre, como les comentaba, una persona significa un voto, independientemente de las aportaciones o del gran capital que hayan aportado. La solidaridad con responsabilidad. Esto quiere decir que se apoyan unos a otros fortaleciendo sus capacidades. Si uno sabe manejar la herramienta y el otro únicamente puede aportar el recurso, bueno, yo te enseño, tú aportas el recurso, compramos el material, yo te enseño a utilizarlo y así podemos crecer los dos. Se van a respetar los derechos y asumiendo las consecuencias de sus decisiones ante el grupo y la comunidad. Aquí, como decimos, nuestra palabra es el honor que se tiene que respetar siempre por delante. Se cuestionan las acciones sin agredir a las personas. Cada quien puede manifestarse libremente, sin temor a que, ay, bueno, ¿y qué va a pensar aquel que puso más capital que yo? Aquí no hay ningún problema. Aquí todos tienen que respetarse. Es una parte, es una condición íntegra de este tipo de comunidades. Y la autogestión. Escuchar a otros actores que no pertenecen al grupo, pero deciden y actúan por sí mismos como grupo sin depender de otros. Ahora sí, ya que dijimos más o menos las características de lo que es la economía social y de la base de estas, que son las cooperativas en general, ya vimos varios géneros, que son de consumo, puede ser de vivienda, puede ser de producción, hay de turismo. Hoy día tienen un gran auge, hoy día las de turismo. Hay gran variedad. En este caso, las que vamos a platicar más puntualmente son las cooperativas de ahorro y préstamo. Una de estas formas de organización son las SOCAP, así le llaman, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, donde las personas que necesitan servicios financieros se organizan para producirlos y utilizarlos. ¿Qué es producirlos? Cada quien va a poner un capital, una parte de sus recursos para hacer un todo. ¿Qué pasa aquí? Como yo pongo, cuando al momento de que somos parte de una sociedad cooperativa y yo pongo mis recursos ahí, ya sea en forma de inversión, de ahorro, somos socios, nos convertimos en socios, dueños y usuarios a la vez, clientes de esta entidad financiera. ¿Cuál es la diferencia de esto y un banco? Bueno, porque en el banco somos un cliente más, somos un número más. Muchos nos dan muchos beneficios, ¿verdad? Hemos crecido en esa línea. Sin embargo, hay alternativas como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Ahí somos socios. Todo lo que genere y todas las ganancias que se vaya dando de todas estas cooperativas también nos va a beneficiar a nosotros mismos porque somos dueños, somos los socios propietarios de esa cooperativa, pero a la vez tenemos el gran compromiso de ser usuarios y clientes de la entidad financiera. Es decir, yo voy a meter mis ahorros en esta cooperativa, pero si tengo un proyecto y necesito de un financiamiento dentro de mi misma cooperativa, voy a pedirle el recurso y le voy a pagar intereses por ese servicio que me está prestando. Aquí tenemos algunos ejemplos de grandes cooperativas que hoy día están en servicio a nuestro país. Tenemos Caja Solidaria, San Miguel de Cruces, Acreimex, que es una gran cooperativa que está en Oaxaca, Caja Huastecas, Caja Popular Cristóbal Colón, 12 Pantomin, que está en la región de Veracruz, Alianza Cooperativa de Ahorro y Préstamo. Son algunos ejemplos de tantas que existen en el mercado hoy día y que, bueno, estamos hablando de ellas y sus servicios. ¿Qué representan las OCAFs al 31 de julio del 2021? Las ciudades cooperativas de ahorro y préstamo hoy día son alrededor de 760 registradas en el país. Estas tienen diversas fases en las que se encuentran. Tenemos autorizadas con 155. ¿Qué quiere decir autorizadas? Que están cumpliendo con toda la reglamentación impuesta por las autoridades hacendarias y están firmemente vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cumplen prácticamente todos los requisitos que un banco normal, un banco comercial, están protegidas y están avaladas por la Comisión. Tenemos cinco que están en proceso de autorización. Son cinco pequeñas que están a punto de alcanzar ese rango de ser autorizadas. Y tenemos algunas otras que son de nivel básico, que son 500 y que también van a prestar los servicios. No quiere decir que los niveles básicos sean malas. Sin embargo, quiere decir que no tienes un gran capital o no tienen los servicios todavía para llegar a donde han llegado las autorizadas. Sí se requieren de muchos requisitos, trámites. También hay que ver hasta dónde quieren llegar las autorizadas. Hay algunas que tienen, no sé, estamos hablando más de 100 sucursales alrededor del país, pero hay unas de nivel básico que atienden a nivel regional y que dan un perfecto servicio. ¿Por qué? Porque tenemos el aval de la confianza de sus socios sin tener que ser una autorizada. Ahorita vamos a ver qué tipos de beneficios le dan las autorizadas a las de nivel básico. Pero sí, aquí la gran diferencia es la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de las autorizadas contra las de nivel básico. Y por último, hay 100 SOCAPs que están para salida ordenada. Esto quiere decir que a pesar de ciertos intentos, su organismo rector no les permite seguir y les está invitando ya sea a fusionarse, unirse con alguna autorizada o de nivel básico o simplemente terminar sus funciones y restituir el recurso que en su momento captaron de sus socios. Este es el mapa de las SOCAPs a nivel nacional. Tenemos algunas de nivel básico. Como vemos, son regionales, cubren muy poco territorio, pero tienen un gran servicio a nivel comunitario. Brindan financiamiento a personas que en un momento dado, pues son de difícil acceso a los servicios financieros bancarios tradicionales. En cambio, estas SOCAPs con ese aval que tienen de ser vecinos, de ser conocidos, pues entre ellos logran prestarse. Nivel 1, que nivel 1, por ejemplo, ya tienen un servicio más formales, como las tarjetas de débito, por ejemplo. Y pueden tener acceso a esos recursos y pagar en centros comerciales o donde decidan hacerlo. Finalmente, las de nivel 3 y 4, les ponía de ejemplo la Caja Popular Mexicana, no sé si ustedes la han escuchado. Tiene más de, tengo entendido, más de 300, 400 sucursales a nivel república. Y, pues, parece que sigue creciendo. Pero, bueno, esos son más contados los casos. Sin embargo, tanto las de nivel básico como nivel 1, todas son sociedades cooperativas que se rigen por los principios, valores que ya platicamos. En todas se tiene la participación de los socios. Cada una tiene sus canales de comunicación. Unas serán más directos, como en una caja a nivel básico, que es que nada más cubre un solo sector. Y hay otros mecanismos diseñados de representación para las cajas de mayor nivel y con más socios. ¿Qué servicios te presta una sociedad cooperativa de ahorro y impuesta? Pues, imagínense un banco, así, tal cual. Cuentas de ahorro, cuentas de inversión. Ustedes pueden ir, guardar sus recursos, por los cuales a ustedes les van a generar algunos intereses. Les van a dar rendimiento. Ustedes pueden hacer al mismo tiempo solicitar préstamos, que también les va a generar intereses. Y ustedes tienen que pagar a su misma caja. Hay cuentas de ahorro infantil, seguros al ahorrador, créditos para negocios, consumo, vivienda, seguro de crédito. Dependiendo del nivel de las cajas, algunos tienen tarjetas de débito, cajeros automáticos, terminales, puntos de venta. Algunos también menos, ya menos son las tarjetas de crédito. Todos estos servicios son exclusivos para sus socios. Tienes que ser parte de tu caja para poder acceder a estos servicios. ¿Cómo eres parte de tu caja? Te acercas a una entidad, a una SOCAP, y vas a pagar una entrada, una cuota social, para poder acceder a la misma. Regularmente es un costo entre 500 y 1,500 pesos, más o menos, tu cuota social, para que puedas ingresar. Y ya con esto tienes acceso a todos los servicios que estamos platicando. Al momento que tú decidas dejar de ser socio, bueno, pues te retiras y te entregan tu aportación social que dejaste al inicio. Y aparte de que se cierran las cuentas y tienes ahorro, se te devuelven con los rendimientos generados y saldrás las deudas que llegas a tener. De manera independiente, también prestan servicios a personas que no son socios, pero no todos los servicios. Aquí nos estamos acotando a pago de remesas, el pago de servicios, venta de tiempo aire, seguro de vida, tarjetas recargables. Y que son servicios que no van a implicar el préstamo del recurso de los socios hacia un tercero. Eso es lo importante. Esa es la diferencia entre los servicios que se da a los socios y los servicios que se da a los terceros. Eso sí, no sé si lo han comentado, es algo primordial. El dinero que se tiene, que se ahorra dentro de la cooperativa, únicamente se va a prestar a los mismos socios. ¿Por qué? Porque es nuestro contacto, son la liga que tenemos de confianza con ellos, únicamente. También estas sociedades cooperativas brindan servicios a sus socios de educación financiera, educación cooperativa y por ley, todas las cooperativas tienen la obligación de crear fondos de previsión social. También estas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que es esto del fondo de previsión social, siempre van a tener la obligación de tener un porcentaje guardado destinado a algún evento particular. Ya sea a los ahorradores menores, por ejemplo, se otorga becas a los hijos de los socios ahorradores, se les da una educación financiera, inclusive si están en cierta región del país, agrícola, necesitan capacitación, ah, bueno, se juntan, se junta un grupo y se les da capacitación técnica en la materia que los socios decidan. Y todas esas decisiones de qué se va a hacer con esos fondos, se toma en colegiado con los socios. Los socios son los que van a decidir en qué se va a destinar, igualmente lo que marca la ley, ellos son los que van a decidir en qué se van a gastar esos fondos de previsión social. ¿Cómo podemos participar en una sociedad cooperativa? Ustedes se tendrían que acercar directamente a la página de Conducet, aquí la tenemos marcada, si no en el buscador pueden poner mapas o CAP con Ducet, y ahí les van a desplegar por región, por estado, todas las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Nuestra recomendación es que se acerquen de manera inicial a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas, que son, como ya platicamos, 155. ¿Por qué? Repetimos, no es que sean malas las demás, a menos que ustedes pertenezcan a una región determinada y tengan súper ubicada a su caja de nivel básico, bueno, pues ustedes saben quién la conforma y se sienten en esa confianza. Sin embargo, si apenas están arrancando con este ejercicio, pues puede ser, es buen ejercicio que vayan, ingresen, pregunten qué servicios particulares tienen esas cajas. Ahí van a buscar las redes sociales y las OCA que les interesen. Van a tener el listado que les va a desplegar la Conducet, buscan por estado, por región, no sé qué intereses busquen ahí, y les van a dar varios nombres. Por lo general, estas 155 tienen la página red y tienen redes sociales, en donde ustedes pueden consultar de manera directa, ahora sí, sus servicios, y pueden acudir a la que más les interesa a ustedes. Muchas de ellas tienen sucursales, no hay necesidad de irse a la matriz, y utilizan sus servicios y participan en las asambleas, eso es importante. Ya que se acercaron a una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, no se trata nada más de ir y voy a ahorrar e invierto, pido mis recursos, créditos, lo que sea. También es importante involucrarse, involucrarse en las decisiones de estas sociedades cooperativas. ¿Para qué? Para sentirte propio y dueño de esa agrupación. Porque también eso te brinda la facilidad de estar vigilando qué es lo que se hace con los recursos que tú aportaste. Tienes todo el derecho de que se te informe qué se va a hacer con el dinero. Entonces, como dijimos, les aconsejamos que si van a iniciar con este ejercicio de ahorro, acercándose a una SOCAP, sea directamente con una de ahorro y préstamo. Eso es en el caso, esa es la opción uno de pertenecer a una SOCAP, ¿sale? Ir a acercarse y ser socios. Hay una opción dos, integrar ustedes mismos una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, se tiene que iniciar con un grupo de ahorro y préstamo. Se tiene que arrancar con un fondo de ahorro. Todos van a meter una parte de capital, pueden retirar sus recursos y beneficios al final de este ahorro. Obviamente se comprometen entre ustedes en un tiempo y se revisan mejoras en nuestro proceso de ahorro. Es decir, van a estar practicando poco a poco para arrancar, hacer ejercicios, por así decirlo, para seguir a la segunda fase que ya es, ahora sí, registrarse como una SOCAP. Entonces, arranquen como un grupo de ahorro, cada cual toma su préstamo según necesidad y capacidad. Entre ustedes se van a poder prestar, ustedes deciden el interés que se van a cobrar entre ustedes. Ustedes deciden también el rendimiento que van a generar con su ahorro. Y eso sí es muy importante. No pueden promover sus servicios con externos. Únicamente tiene que ser entre ustedes, en un grupo cerrado. No pueden darle a nadie más tampoco un crédito. ¿Por qué? Porque yo conozco a Juan, pero yo no sé. Juan le comentó a Lourdes, que vive en la otra colonia, pero yo no conozco a Lourdes. Y Lourdes no se comprometió aquí en el grupo. Y aunque quede Juan, no importa. Aquí es importante que los del grupo sean únicamente los que hagan uso y servicio de esos ahorros. ¿Qué pasa con estos ahorros y para qué puedan creer? Crecer. Como les comentaba, ustedes pueden crear un grupo de ahorro que está en el nivel 1, que también le llaman caja de ahorro informal, que está en nivel 1. ¿Sale? Esto, así han arrancado muchas de las cooperativas. Para esto, solo necesitaríamos el ahorro entre sus socios, que sus socios lo operaran exclusivamente. Es decir, no contratar a alguien para que opere esos recursos. No pueden promocionarse con otras personas. Y aquí lo malo es que no hay supervisión por parte de las autoridades. No quiere decir que sea malo. Aquí tenemos un grupo pequeño y ustedes se conocen. Ustedes mismos se podrían dar la confianza y esa supervisión que se requiere en un arranque. Eso también se tiene que formalizar a través de un acta constitutiva notariada y registrarse. O también puede ser un acta constitutiva privada. ¿Qué pasa si este ahorro que entre ustedes crece y crece y crece no puede crecer más allá de 350 mil UDIs, que más o menos hoy día representan 2.3 millones de pesos? Si se rebasa ese monto de ahorro, bueno, pues ya las autoridades nos obligan a comenzar a regularnos como nivel de operaciones básico y de ahí para arriba. Como podemos ver, aquí hay algunos ejemplos de los requisitos y de los montos de ahorro máximos que tienen para cada uno de los niveles. Entonces, el ahorro y crédito, ya cuando se rebasa ese 350 mil UDIs, ya tenemos la obligación de un acta constitutiva notariada y registrada ante el SAT y supervisados por el FOCOP. ¿Qué es el FOCOP? Es el fondo, es el fideicomiso que va a vigilar estrictamente a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y se le va a rendir un informe trimestral de toda tu operación financiera. Este FOCOP también está encargado de recibir los ahorros o los fondos que por ley cada cooperativa de ahorro y préstamo tiene que guardar para un caso emergente. ¿Qué pasa con estas cooperativas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Entonces, que en estas sí vamos a estar solidadas por la Comisión Nacional Bancaria, que en caso de alguna emergencia o alguna pérdida que se haya, sus recursos, sus ahorros están protegidos en un porcentaje, hay que revisar cada nivel, cada nivel varía, pero existe el seguro de protección al ahorro. También, otra diferencia es que estas de nivel ya autorizado, es que son estrictamente auditadas. No pasa de que puedan operar sin seguir siendo auditadas. Siempre van a estar vigiladas por la Comisión Nacional. Eso nos da a nosotros la certeza y la tranquilidad de que nuestro recurso no está siendo malversado o no lo están utilizando en cosas que no estamos acordando como socios. Porque recuerden que aquí las decisiones se toman de manera colectiva. Todos los socios que participan en la cooperativa van a decidir qué se va a hacer con ese recurso. ¿Y cuáles son los pasos para conformar una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo? Bueno, pues se tiene que dar la autorización del uso del nombre, de todos tienen que decidir qué nombre se le va a hacer, se tramita ante la Secretaría de Economía. Se crea un acta constitutiva y estatutos, que es la base de la Constitución. Se tiene que estar con fe notariada y el objetivo que va a buscar esta cooperativa, en este caso, es el ahorro y préstamo. Se da aviso de uso de nombre a la Secretaría de Economía y se inscribe el acta constitutiva y bases en el registro público de la propiedad y del comercio. Ya con ese paso, se tramita el Registro Federal de Contribuyentes ante las oficinas del SAT y, finalmente, se inscribe ante el Registro Nacional de Sociedades Cooperativas, RENSOCAP, en la oficina del FOCOP, que ya habíamos platicado. Se entregan los formatos al FOCOP aplicables a las cooperativas del nivel básico con la información de sus representantes. Y, en grosso modo, esa es la manera de constituir una sociedad cooperativa. Entonces, como vimos, hay dos formas básicas de pertenecer a una SOCAP. Ya sea que nos acerquemos como socios, exclusivamente, o bien que demos el primer paso para constituirla, para constituirla con nuestros conocidos, con nuestras comunidades, ¿ok? Para poder generar, así, beneficios para los nuestros. Finalmente, en el tema de emprendimiento colectivo, se puede mencionar también que este tipo de sociedades cooperativas son muy buenas para financiar aquellos proyectos productivos de nivel regional. Si ustedes tienen alguna necesidad o alguna idea que necesiten financiar, se pueden acercar a estas sociedades cooperativas para pedir financiamiento. Cada financiamiento tiene intereses diferentes dependiendo para qué se va a utilizar. Pero son una muy buena, muy buena, antes que un banco comercial, porque la idea de los costos y intereses deberían crear una. Pues, muchas gracias y estamos atentos a… Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Por esta ponencia. Y aquí hay una pregunta. Dice, ¿de qué manera puedo saber si mis ahorros… Te invitamos a que, de preferencia, sea una de las 155 autorizadas, que si te metes en la liga de conducir, ahí te va a decir quiénes son esas 155. Y el que estén autorizadas y vigiladas quiere decir que hay un seguro de protección al ahorro. Es decir, yo no quiera pasar algo malo con ese recurso que alguien lo tomó indebidamente en lo que… Constantemente, casi siempre hay, de manera mensual, asambleas. La cooperativa les invita a sus socios a participar de esas asambleas. Dependiendo del número de socios… Creo que no hay más dudas, Juana Lupe. Un tema muy interesante y, sobre todo, muy importante, ¿no?, a la hora de la economía social. Y son temas que, digo, para todos, son temas relevantes y que debemos de tener conocimiento, ¿no?, de este tipo de fuentes de financiamiento. También para emprendimientos colectivos, ¿no?, como bien lo mencionaba. Sí, creo que no hay más preguntas. A los asistentes les pido que, por favor, me apoyen contestando a la encuesta, ¿sí?, de satisfacción que se encuentra ahí en el chat, con la finalidad de mejorar estos eventos. Bueno, pues, al no haber más preguntas, Juana Lupe, agradezco tu brillante participación con esta ponencia, ahorro cooperativo, y a nombre del Instituto Tecnológico de Tlalpan, te doy las más sinceras gracias por esta conferencia, y de igual forma a todos los asistentes, y les invitamos a seguirse preparando en estos temas tan importantes para el personal de cada uno de nosotros en cuestiones de educación financiera. Muchísimas gracias, excelente tarde a todos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.